Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Erika Buenrostro y estoy aquí con la directora del ERC de UA Cossetot. La directora conoce la importancia de que nuestros estudiantes sepan cómo meterse a lo que llamamos Blackboard para que ustedes puedan tener acceso a las clases por internet. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta de cualquier tipo con las clases, con el tipo de la tarea, con cualquier pregunta que ustedes tengan, sepan de que el ERC está disponible en los tres campos. Tenemos el ERC disponible en los tres campos y como aquí les voy a compartir el correo electrónico para que ustedes les puedan contactar por internet. El correo electrónico es erc.cccua.edu. Nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta académica cuando se trata de cómo hacer mi tarea o no entiendo cómo hacer mi tarea, por favor, pueden mandar un correo a erc.cccua.edu. Lo que a continuación vamos a cubrir con ustedes es cómo llegar a poder ver tus clases por internet. Ahorita ya todo se está haciendo por internet por esto del virus que está aquí pendiente. Entonces, es muy importante para nosotros y que ustedes sepan cómo encontrar esa información por internet. Ok, vamos a empezar. Para empezar, tienen que usar Firefox. Es preferible que lo usen, ok, para que ustedes puedan acceder a sus clases en línea. Ustedes pueden ir a www.cccua.edu, como lo pueden ver aquí en mi pantalla. Nuevamente es www.ccc3sua.edu. Después de poner esto aquí en la barra de arriba, les va a llevar a la página principal del colegio. Aquí lo pueden ver, aquí tienen mucha información disponible al alcance de sus manos. Pero estamos hablando en este momento en referente a las clases por internet. Entonces, ustedes van a ver aquí que dice Blackboard. A mano izquierda, ustedes van a hacer clic. Ok, a mí automáticamente me está llevando a la clase, a las clases disponibles. Porque la señora Rolinda Ruth es maestra de varias clases. Entonces, a mí automáticamente me está metiendo ahí. Pero, ¿cómo vas a llegar tú como estudiante? Como estudiante, la manera de llegar ahí, tú le vas a hacer clic a Blackboard. Después te va a pedir tu nombre de usuario y te va a pedir una contraseña. ¿Qué es lo que vas a poner ahí? El nombre de usuario le vas a poner UA, guión bajo, que es la rayita de abajo. Y luego tu número de estudiante. Todos los estudiantes del colegio tienen un número de estudiante. Si no lo sabes, por favor llámanos para poder decirte cuál es. Ok, entonces nuevamente le hacen clic a Blackboard. El nombre de usuario va a ser UA, guión bajo, el número de estudiante. Ok, después en password, ok, en el código. Ustedes le van a poner la primera letra de tu primer nombre. Por ejemplo, yo soy Erika. Entonces, la E va a ser en mayúscula, ok, y luego la primera letra de tu apellido. Y luego más aparte, los ocho dígitos de tu fecha de cumpleaños. Nuevamente, es la primera letra de tu primer nombre en mayúscula, ok, la primera letra de tu apellido no en mayúscula, y luego tu fecha de nacimiento, ok. De esta manera, te va a permitir entrar, ok, a lo que viene siendo Blackboard. Entonces, en mi caso sería E mayúscula, porque yo soy Erika, sería B, nada más la B de buen rostro, y luego mi fecha de nacimiento, 2, 10, 84, ok. Alright, después de que ustedes ya sepan cómo meterse a Blackboard, van a ver esta pantalla que ustedes están viendo aquí, ok. Aquí a la mano derecha, ustedes van a poder ver todas las clases que ustedes actualmente están tomando con nosotros. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a escoger una de estas clases, que por cierto, ya la tengo aquí, es la clase de Essential English. Eso es, haz de cuenta que tú ya acabas de entrar, estás viendo la página principal de la clase que tú escogiste, entrar, entonces, lo primero que vas a ver es Start Here. ¿Qué quiere decir eso? Empieza aquí. Entonces, ahí va a estar lo más esencial para todas tus clases. Y claro, cada clase va a variar. Pero en esta ocasión, la maestra tiene aquí disponible la bienvenida para todos los estudiantes y algunas pequeñas preguntas que quizás ella piense que ustedes tienen que saber de antemano, o preguntas que ella sabe que ustedes a lo mejor van a tener. Como por ejemplo, ¿qué se requiere de esta clase? ¿A dónde encuentro mis calificaciones? Esto va a ser el Welcome. Esto va a ser ahí. Ahora, a mano izquierda, nosotros estamos viendo varias opciones. No tengan miedo de ver estas opciones. Están aquí para que ustedes las puedan usar. Vamos a empezar con la Homepage. Le vamos a poner Homepage. Ustedes van a ver aquí un poco de información. ¿Vieron? No pasó nada. Lo estamos viendo. No pasó nada. Entonces, ahora seguimos. Start Here. Ya lo habíamos visto nuevamente. Es igual a donde me llevó cuando inicialmente entramos. También tenemos Anuncios. Sus maestras se comunican con ustedes también por parte de este medio. Entonces, aquí tiene lo más actual en los anuncios para ustedes. ¿Ok? También aquí dice, si aquí tienen tareas, aquí lo van a ver. Esta información sobre la clase. Información sobre las calificaciones. Entonces, esos son anuncios. Ok. Seguimos yendo hacia abajo, donde tenemos información del colegio. UAC Information. Aquí la primera dice, información que ustedes tienen que saber. Háganle clic. Ok. Aquí está el calendario académico. Tenemos también la Schedule del ERC y automáticamente los va a llevar. ¿Se acuerdan que les dije si ustedes tienen alguna pregunta en referente a cualquier clase o materia? Aquí es a donde ustedes pueden obtener información gratis y ayuda gratis. Free. Ok. También tenemos aquí esta tab, habla de Educational Resource Center. Este, estamos hablando del mismo departamento en donde ustedes pueden contactar a Rolinda Ruth o a cualquiera de sus muchachas para que les ayude a hacer su tarea. Aquí está. Aquí tenemos la información para ello también. Y el horario, aquí está todo disponible al alcance de sus manos. Ok. También tenemos el ERC YouTube Channel. Lo tienen disponible. Y también tienen gratuitamente esta ayuda disponible 24-7. O sea, los 24 días, las 24 horas del día. Entonces, aquí también tenemos esto disponible, gracias a ERC. Ok. También tenemos aquí el UAC Financial Aid Department web, si alguien tiene alguna pregunta. Y hasta incluso han puesto la página de Facebook. Y como les vuelvo a comentar, cada maestra tiene cosas diferentes en su clase, pero en esta ocasión están viendo mucha información que es muy relevante para ustedes. Ok. Los recursos de la clase. ¿Qué es lo que voy a necesitar para completar mis clases? Aquí tenemos el Syllabus, que básicamente dice cómo se va a calificar todo, las fechas de entrega. Muy importante que ustedes lo lleguen a ver. También tenemos el Guía de Educación de Distancia. Ok. Es muy importante que también lo vean. Y cosas, por ejemplo, qué no hacer. Ok. Rubric es cómo los maestros califican sus tareas. Y luego habla también en referente a los correos electrónicos. Ok. ¿Qué es lo que pasa si es que no sé quién es mi maestra? En esta ocasión, la maestra ha puesto aquí una opción a donde ustedes pueden hacer clic a donde dice Información del Maestro. Aquí está. Van a ver la dirección del correo electrónico, el teléfono. Ok. Y también su ubicación de la maestra para que ustedes sepan a dónde poder encontrarla. Ok. Ahora vamos a hablar de la clase en sí, de las materias, de la materia, las tareas que se van a asignar. Aquí a mano izquierda ustedes van a ver Assignments. Aquí van a hacerle clic, le hacen clic y ahí va a abrir y va a decir, va a explicarles bien cómo hacer o cómo llegar a sus materias. Ok. El módulo 2, módulo 3, hay diferentes módulos en esta ocasión. En otras clases a lo mejor le llaman diferente, pero de que dice Assignments va a decir Assignments. Discusiones. En muchas de nuestras clases, como no estamos presentes con otros estudiantes, es muy importante de que no pierdamos la táctica de poder hablar con otros estudiantes. Entonces, la manera de hacer esto por vía electrónico o vía Blackboard es, vas a discusiones, normalmente las clases requieren de que tú tengas algún tipo de discusión con otros estudiantes. Entonces, haciéndole clic aquí a discusiones, aquí van a ver diferentes opciones, dependiendo qué es lo que estén trabajando esta semana específica. Ustedes van a abrir, van a hacerle clic, van a hacer un comentario, ya sea en referente a lo que la maestra dijo. Son conversaciones entre estudiantes y maestra. Entonces, aquí es una buena forma también de poder aprender, aún sin estar en clase con el resto de los estudiantes. Muy importante también. Bien, si ustedes quieren mandar un correo electrónico a estudiantes, digo, a la maestra o estudiantes, aquí está disponible. Y también tenemos lo que viene siendo Tools. Son otras, otros guías importantes que ustedes quizás, este, que les está dando acceso al colegio, acceso al colegio para que ustedes puedan ver, este, otras cosas. Y también tenemos la información de Collaborate Ultra. Entonces, básicamente, este es un repaso muy rápido, muy, muy sencillo. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactar al departamento de ERC, que está aquí y que da gratis, este, ayuda para estudiantes, cuando en referente a las materias, tarea. No se les olvide que está esa opción disponible. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden mandar un correo electrónico al ERC arroba cccua.edu. Y una última vez, después de que ustedes encuentren o quieran acceder a sus clases, les voy a recordar, el nombre de usuario va a ser UA- y su número de estudiante. Y para la password va a ser su primer nombre, la mayúscula de la primera letra nada más. Yo me llamo Erika, entonces sería mayúscula E. La primera letra de su apellido en minúscula, la mía sería B. Y luego mi fecha de nacimiento. Pero la fecha de nacimiento son dos dígitos, dos dígitos y los cuatro dígitos del año. Mi nombre es Erika Buenroso. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que esto sea de ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos. Gracias.